Una cosita Una cosita Una cosita Una cosita Una cosita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Papá! ¿Vas a ver la novelilla? ¡Papá! ¡Papá! ¿Vas a ver la novelilla? ¡Papá! 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 No, 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 no. El Coloriner lo llamaban al pavo. El Coloriner lo llamaban. El Coloriner lo llamaban al pavo. 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 ¡Oh, madre mía! ¡Ah! ¿Qué? Eh, ¿la por mí? Esto sí, me la va a comer lobo Me va a comer los cocones Me va a comer, mira, a ver Me va a comer los cocones ¡Pi-ri-ri! ¡Pi-ri-ri! ¡Cira, por aquí! ¿Es el dispari? Esto no leo Ya tengo que tener un vuelto compañero que no te pillo que no te pillo plop 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 a donde me va tu si te pillo compañera y te salgo ay ay blip 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 blin blpi blpi ¡Plo, plop! ¡Plo, plop! ¡Ay! ¡Plo, plop! ¡Plo, plop, plop, plop! ¡Poder, tú! Ay, que tú meleada me estoy comiendo Ay, madre mía, tío Suerte, suerte Tío, mirad la stamina que llevaba yo aún, madre mía, tío, joder, la que le he hecho. Me ha matado porque la compañera se ha puesto por el medio, tío. Porque se ha puesto por el medio sin querer, madre mía. Sí, no se la lío. Está muerta, está muerta. No, 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 no. ¡XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Joder, Pau Que chaval Que chaval, chaval Que chaval Al que le activo al rey Plop, 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 plop Madre mía, Willy, compañero, Pau Joder, Pau Joder, Pau Madre mía, Pau Joder Plop, 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 plop Joder, Joder, Plop, plop Como hace cuando toque a Jason Plop, 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 plop Madre mía, que chaval Es que me ha dado risa cuando estaba Jason ahí y estaba haciendo plop, 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 plop Hasta que he adivinado que se rompía el rey del tío Y estaba hace rato, plop, 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 plop Y me partió el culo Pero da igual Me da igual, me había matado Porque me había matado a golpes Porque el compañero estaba ahí Encima mía, hijo puto No podía subir a A coger el coche Porque estaba el coche ahí Plop, 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 plop Que bebé, don Happy Jason Me cago de la puta Plop, plop, plop Ah, no, 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 no Mamá Mamá, mamá Mamá El Jason, mamá El Jason estaba ahí Y estaba en la puerta Plop, 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 plop Y yo partiendo de la polla Ahí, el plop ¿Qué cojones? No sé por ahí No sé por ahí seguido Bueno, no pasa nada, chavales Algo allá Me encanta este baile, tío Esto va a hacer ahí Madre mía Esto O O Este Es que Que chaval Mira, ya viene Ya viene Ya viene el chaval Ya viene el chaval Ya viene nada por todo Ya estaba ahí El Plop, plop Si me tropiezo Me tengo que tropiezar Vale Vale Copie Copito Vale ¿Qué pasa aquí? Chat, chat Chat, chat Que yo la pongo más rápido Que yo la pongo más rápido No, ya la pongo más rápido No, ya la pongo más rápido Plop, plop Y donde están las copititas Por donde viene el pongo? Vamos Está va Plop, plop Plop, plop Plop te Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pi! ¡Pi! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma otra! ¡Pop, pop! ¡Plop, plop! ¡Plop, plop! ¡Plop, plop, plop! ¡Mira, mira! ¡Plop, plop! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! ¡Ah! ¡Estoy chaval! ¡Polop! 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 joder, este chaval chaval, por donde rompe el que la puedo la rompo en grande la rompo en grande la rompo en grande en grande ¡Suscríbete! 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 era loco me viene a plopo me mata la mierda la suerte la suerte la suerte vieron le digo no select ambiente knapp los las las unas las 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a darle duro. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!